¿Qué pasa si Meghan Markle y el príncipe Harry están tratando de tener su pastel, y comérselo al venir al Reino Unido en un viaje de aspecto sospechosamente real? Afirmó un experto real.La comentarista real Daniela Elser argumentó que la visita de la pareja al Reino Unido el próximo mes muestra que podrían estar cosechando beneficios reales con el viaje a pesar de elegir vivir una vida fuera de la familia real. El duque y la duquesa de Sassex regresarán al Reino Unido a principios del próximo mes por primera vez desde las celebraciones del jubil. La señora Elser comentó sobre su decisión de regresar al país de origen de Harry. Hablando sobre la decisión de la pareja de renunciar a sus roles reales principales, dijo, «Entonces, se fueron a California para hablar sobre la compasión y hacer podcasts y programas de televisión, todos objetivos elevados e impresionantes que hasta ahora se han traducido en sonido y furia». Lo que significa ruido blanco en los titulares. En resumen, hicieron su elección. ¿Pero ahora? Ahora parece que están a punto de regresar a Gran Bretaña para un viaje que podría llevar consigo la pátina de la realeza, la flota de sigilos o Range Rovers negros llegando a los eventos, las multitudes que los vitoreaban y los grandes discursos. Sin embargo, dijo que el problema con el viaje es que habían elegido vivir una vida fuera de sus deberes reales. Ella afirmó, «El problema es que, después de haber elegido la libertad, y la vida fuera de los muros del palacio, con este viaje al Reino Unido, parece que ahora tienen la intención de cobrar su pastel californiano y comérselo también». El experto real también dijo que el viaje podría terminar pareciendo sospechosamente real. Sin embargo, muchos usuarios emocionados de las redes sociales dieron la bienvenida al regreso de Sasex al Reino Unido, y uno de ellos, Phyllis Brothers, escribió, «No puedo esperar, amo al príncipe Harry y la princesa Meghan». Otro, arroba Divinel y Meghan, dijo, «Buenas noticias. Harán un trabajo increíble e inspirarán a muchos». ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!